Oye, hablando de perradeces, les quiero decir una cosa. ¿Qué les parece la serie de la piloto? Hay una gran cantidad de galantes, ¿no? Hay uno en específico. La Casa de las Flores también me gusta. A mí me encanta La Casa de las Flores. Bien. Pero hay en específico un galán que por el que les parece muy guapo a casi todas las señoras, se llama Mauricio Aspe y está siendo un personaje de un detective muy atractivo en la historia. ¿Y saben qué? Nos contó un muy buen chisme. Ahí les va. Estamos en una locación de la piloto. Les tenemos que presentar a un personaje que a partir de este día entra al aire. Mauricio, bienvenido. Mauricio Aspe, me da mucho gusto que estés con nosotros. Ya hay que poner orden aquí porque los veo muy desesperados. Es como empieza la historia, ¿no? Se roban a mi hijo. Ale, ¿estás listo? Sí, mami, te estoy listo a volar. Mira, ahí te vas a sentar tú. Mena está ahorita con lo de su hijo y nada. Pero bueno, si tienes una familia y tienes hijos, lucha como Mena. Pero claro, muchas escenas de acción. Ustedes no usan dobles. Lo disfrutamos tanto que no ha pasado nada a mayores. Porque como tú lo dices, hay mucha acción. Hay muchas cosas que pueden ser peligrosas. La escena que vamos a ver ahorita está especialmente complicada. Que sean 30 o 20 segundos nada más a caballo y que la toma aérea y que la toma no sé qué. Puede ser hasta 12 horas, a veces dos o tres días para una sola, o sea, 35 segundos. A ver, ¿y tienes alguna anécdota veraniega? Llegamos a Acapulco, nos bajamos, bueno, se paró el barquito, el yate, nos aventamos al mar, salimos y salimos por la playa nadando, todos bien padrotes, así, ya sabes, caminamos, ligábamos, todos súper bien, no teníamos ni un peso. Terminamos en la caseta de chimpancingo, uno vendiendo una loción, uno vendiendo, en serio, sus lentes, y otro no tenía nada que vender y pidiendo dinero para poder pagar las casetas, porque no teníamos ni para gasolina, ni para las casetas, ni para ganar, y al final, ¿cómo acabamos? Pidiendo prestado. Pero sí sabes por qué venimos hoy aquí nosotros, ¿no? Claro que sí. ¿Sí sabes por qué? Porque hoy lo haces tú. Buen actor este muchacho, ¿eh? Y la piloto se está poniendo espectacular, ¿no? Sí. En la recta final. Como la protagonista. Sí, diría muy bien. Oye, chiquita, ¿qué tal? ¿Cuál piloto? ¿Qué tal piloto? Oigan, no sé ustedes qué habrán hecho el fin de semana, ¿verdad? Pero... Pero...